Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El MAS busca tapar Netzo Evo Dávila para culpar a Agnés y a la oposición. La Fiscalía pidió a la FLCN iniciar una investigación contra Maximiliano Dávila y otros por los delitos relacionados al narcotráfico, después de que se conoció un informe de la DEA sobre envíos de cocaína. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje con toda esta información. El gobierno del Movimiento del Socialismo, desde distintos flancos, salió en defensa de la gestión de Evo Morales y a rechazar todo Netzo con el coronel Maximiliano Dávila, vinculado a una organización internacional que enviaba droga desde Bolivia a Estados Unidos entre julio de 2019 y septiembre de 2020. Culparon a la exmandataria Janine Agnés y a miembros de la oposición por los hechos que implican a exjefes policiales, pese que a diferentes elementos muestran lo contrario. En un inicio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, culpó a Agnés por los casos en 2020 y el escándalo de policías como Dávila que protegían envíos de droga. Defendió Morales al indicar que no estaban en el país ese año. El asambleísta departamental de Santa Cruz por el MAS Clemente Ramos fue más allá y acusó al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, de estar vinculado a policías y narcotráfico, arguyendo que el entorno de Dávila supuestamente brindó seguridad a Camacho cuando arribó a La Paz en 2019 para pedir la renuncia de Evo. La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y las seis federaciones del Trópico se pronunciaron en defensa de Evo Morales y se declararon en alerta ante lo que consideran otro motivo de la derecha para desestabilizar. Ante los diferentes sistemáticos de la derecha boliviana y extranjera nos declaramos en defensa y en estado de alerta permanente de nuestro hermano Evo Morales, a quien ratificamos como nuestro comandante y líder. Así fue como señaló el senador. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Un gran trabajo para esclarecer este tema de corrupción y haya transparencia en esta investigación y que no sea política. ¿Ya se sabe cuándo va a ser la conformación? El día de mañana el presidente de nuestra asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, va a sacar la convocatoria. Está previsto para mañana la sesión para elegir la comisión mixta. ¿Se ha reunido ya el movimiento al socialismo para designar qué legisladores van a entrar a esta comisión, diputado? El movimiento al socialismo esta tarde está teniendo reunión para elegir internamente quiénes van a conformar la parte de la comisión mixta para la sesión del día de mañana. Diputado, ¿se ha indicado también que no se va a permitir que diputados de Creemos sean parte de esta comisión? Lo que no se va a permitir son los nueve diputados que están sindicados en el caso ítem fantasma, no van a ser tomados en cuenta. No podemos generalizar a toda la bancada de Creemos, a toda la bancada de Comunidad Ciudadana. Son nueve diputados denunciados por testigos protegidos por mis personas que no van a ser tomados en cuenta en la comisión mixta porque inviciarían esta investigación y se parcializarían. En ese sentido, ellos van a ser apartados de esta comisión porque queremos transparencia, queremos que se agilice, queremos llegar con los peces gordos de la corrupción del siglo XXI de Santa Cruz. ¿Cuántos legisladores no serían tomados en cuenta de Creemos? Son nueve de la bancada de Creemos que no van a ser tomados en cuenta porque están involucrados en el caso ítem fantasma. Aparte de este caso de ítem fantasma, ¿qué casos más se podrían tratar? Lo que hemos mencionado hace momento, esta comisión mixta va a investigar los 200 millones de sobreprecio del BRT. La fiscalía ya tiene imputación. Hay 10 millones de dólares de sobreprecio del vertedero. Está la Caja Nacional de Salud, está el municipio de Guarnes, está el ítem fantasma, los 800 ítems. Estamos hablando de 27 millones de bolivianos. Toda esa plata tiene que volver al municipio de Santa Cruz porque los cruceños necesitan obra, necesitan hospitales, equipamiento y carreteras. No podemos. Vamos a pedir anotación preventiva y la comisión mixta va a pedir anotación preventiva de Antonio Parada, de Guillermo Parada. Ha sido aprendida la esposa de Julio Gerba, donde hoy va a la comisión de abogados de mi persona, va a pedir la detención preventiva y con anotación preventiva. Acá no es nomás mandar preso y no recuperar nada. Acá se tiene que recuperar los 27 millones de bolivianos que se han robado en el caso de ítem fantasma. Diputado, si me permite, en el tema del señor García Borda, es que las comisiones mixtas de acuerdo al reglamento de la Asamblea Legislativa Público Nacional, tiene que estar conformada por todas las bancadas. Eso está clarísimo. Cada bancada tiene el derecho, la obligación y la responsabilidad de nominar a sus parlamentarios para esa comisión. Eso está escrito en las leyes a las cuales nosotros representamos. Más allá de los buenos deseos, de los gustos o de los colores, existe algo que no podemos incumplir. La bancada de Creemos se va a reunir a través de sus jefes de bancada y nominarán quiénes serán los participantes para esa comisión. No puedo prejuzgar ni sentenciar un acto que ni siquiera esté investigado. Ni tampoco podemos manchar las instituciones por personas que tienen nombres y apellidos, porque eso sería entrar en una incoherencia total y tener falta de objetividad en lo que quiera la población. ¿Qué quieren los bolivianos? ¿Qué quieren los de Creemos, los del MAS, los de Comunidad Ciudadana y todos los ciudadanos? ¿Qué se dé con los corruptos? Que se luche contra la corrupción, que se detenga y se encarcele a los que tengan que estar en la cárcel. Pero todo tiene que tener un debido proceso y la justicia debe actuar para todos en igualdad de condiciones. El MAS tiene que demostrar entonces quiénes son los legisladores y por qué se los está acusando. Aquí estamos en el mundo al revés. Resulta que detienen a un ciudadano y el ciudadano tiene que demostrar su inocencia. Cuando usted va a encarcelar a alguien más bien, usted debe demostrar que él es culpable. Y aquí en Bolivia nos están acostumbrando a que los ciudadanos, ya sean parlamentarios, líderes cívicos, líderes políticos, lo que sea, ciudadanos en general, tienen que demostrar su inocencia. Pero desde la cárcel. Estamos realmente en un mundo al revés y nos están malacostumbrando a todos. Porque ya las preguntas van en que por qué no demuestra que es inocente cuando el Ministerio Público tiene que demostrar que él es culpable. Entonces realmente necesitamos cambiar el sistema en el que estamos viviendo los bolivianos porque resulta que nos están malacostumbrando a estar cómodos con leer titulares de violencia y feminicidios y a estar cómodos con ver que no hay debidos procesos para los ciudadanos. Y estando en la cárcel tienen que demostrar que son inocentes cuando más bien el Ministerio Público o quien los denuncia tienen que demostrar que son culpables. Entonces no corresponde que estén alejados los legisladores. Tendrán que demostrar las reparturas de bancadas, quiénes son los que están nominados y eso lo va a analizar la bancada, creemos en particular, de acuerdo como establece el reglamento de la Asamblea Legislativa Público Nacional. Han presentado en la Brigada Parlamentaria Cruceña la planilla de la Caja Nacional desde el año 2016 al 2019. 800 mil bolivianos pagó a los ambientes de la COC Departamental de Santa Cruz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.